Ahora simplemente le digo que para nosotros nunca más diremos que es tarde. Que el PCV es parte valiosa de lo que se llamó la Liga Socialista. El PCV es un compromiso con el pueblo y la unión y la unidad de otros partidos políticos. Por eso nosotros nos creemos orgullosamente integrantes de ese PCV, al cual amamos y lo seguiremos amando como amamos a la Liga Socialista. El tiempo va pasando, va corriendo. Y no siempre las verdades que existen son cosas o son verdades, no siempre son así. No siempre las cosas que debemos hacer, de pronto no es el momento de hacerlas, hay que esperar. Y algunas cosas que hay que contar y algunas mentiras que hay que decir, no siempre es una oportunidad de decirlas. Siempre hay que esperar. Y la vida nos va enseñando, nos va educando, como poco a poco se van descubriendo las cosas, destapando en algunos casos los albañales, destapando las botellas. Pero vamos sintiendo realmente cómo las verdades nos están saliendo. Hasta hace poco, hasta hace tres días, Holanda para nosotros, era un país más del imperio europeo, que tenía sobre sus hombros el vicio de haber sido colonizador de muchos países que hoy forman parte de la América y que dejaron su colonialismo impreso también dentro de los látigos que le dieron a los negros en África. Hoy en día no podemos decir eso, pero no podemos decir más. ¿Por qué? Porque hay momentos en cuanto a las verdades, hay verdades que no se deben decir, hay mentiras que no se deben señalar. Y hay cosas que nosotros, de pronto, no tienen su momento de decirlas. De eso se encargará el vicepresidente Arreaza, de eso se encargará Nicolás Maduro, de eso se encargará la ministra Tarazona o mi camarada y amigo Jorrito. A ellos no les puedo decir al alcalde porque... ¿Cómo hago yo, pues? Yo tengo en mi interior muchos amores acumulados. Por eso no comencé esta intervención saludando a nadie, ¿no? Porque a casi todos los conozco, por lo menos a los más viejitos. Y... ¿por qué? Porque convivieron conmigo, hicieron conmigo cosas, ¿no? Allá estoy viendo una calva que yo sé ya quién es, pero no lo menciono. Pero aquí estamos nosotros, ¿no? Y hablando nuevamente de Jorge Rodríguez. ¿Por qué le digo nuevamente? Porque nosotros hace dos días la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Verdad y la Paz realizó un acto en honor a Jorge Rodríguez. Y allí nos vimos en mayor intimidad, éramos mucho más poquitos, no éramos ni la cuarta parte de lo que estamos ahora aquí. Y ahí me encontré con Tachi. Me encontré con Tachi y me permití preguntarle por Florito, por el Cieloína, por Choncho, por Beto y por los hijos que tiene ahora Beto, que yo para mí eso es una novedad. Me preguntó preguntarle por todas esas cosas y preguntarle por las arepas que ella hacía cuando íbamos a su casa, que eran arepas zancochadas, que después de zancochadas, esas arepas las metían en una nevera, ¿no? Para que llegáramos cuando llegábamos a esa casa, que era la, no digo la palabra, pero era la del pueblo y ahí llegamos todos, ¿no? Era como la mantuanita, la que ponían las mantuanitas ahí en las reuniones. Bueno, ahí se hacía casi iba a comer todo el mundo, a comer suero contra para y cajaota, ¿no? Y enseguida tú llegabas, sacaban dos arepas de la nevera, las metían en el horno y en la comida sabalita, ¿no? Y yo le decía a Tachi hace dos días que había un hecho muy singular o muy particular de lo que fue la vida del camarada Jorge Antonio, para no decirlo a Rodríguez, porque Jorge Rodríguez está aquí, ¿no? Y está allá, ¿no? Y por eso le decimos a Jorge Antonio, ¿no? Porque yo le decía que cuando uno iba a un contacto en la calle a verse con Jorge Antonio, ¿no? Siempre los camaradas, los que andábamos en dificultades, nos hablábamos de cosas familiares, de los sentimientos que uno lleva por dentro, ¿no? Y Jorge siempre llegaba con su Tachi por delante, ¿no? Y ya...